¿De qué color trae la pijama? ¿De qué color se va a vestir? Bueno, espérese tantito porque le tengo aquí el color de la suerte para hoy y para el resto de la semana. Así que vamos con María Patricia y que nos diga qué colores usar. Hola, gente linda de hoy día. Estos son los colores de la suerte para la semana del 14 al 20 de octubre. La frase positiva, atraigo el trabajo perfecto donde mis talentos son reconocidos. El color para la suerte el lunes azul, el martes rosa, color para la suerte miércoles amarillo, el jueves tenemos el color para la suerte blanco, el viernes color para la suerte verde, el sábado color para la suerte violeta y el domingo color para la suerte azul. Vamos a tener el plenilunio el jueves. El jueves tenemos el plenilunio perfecto para rituales de magia, visualizaciones. Hay que cuidar mucho las emociones en el plenilunio porque están a flor de piel y si nos sentimos bien podemos manifestar nuestros sueños. El lunes es bueno para cortarse el pelo. Bueno, eso es todo por hoy. Que todos sus caminos se abran, que todos sus sueños se cumplan y una semana llena de bendiciones y milagros y sigamos con más hoy día. No, pues nos va a ir de la patada hoy. Mira, yo ni por qué traigo dos colores le atiné. Tú viniste de azul, avísanos, mándanos un email en la mañana. Ayúdanos a ser mejores. Gracias. 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 Gracias.